El estreñimiento es una afección intestinal que se caracteriza por evacuaciones poco frecuentes o la dificultad para evacuar que persiste durante varias semanas o más. Generalmente se dice que una persona padece estreñimiento cuando tiene menos de tres evacuaciones intestinales por semana. Esta enfermedad puede afectar la capacidad de realizar las actividades cotidianas. El tratamiento para el estreñimiento crónico depende, en parte, de la causa básica. Sin embargo, en algunos casos, la causa nunca se encuentra. Para síntomas, tener menos de tres evacuaciones por semana, tener heces grumosas o duras, hacer un gran esfuerzo para tener evacuaciones intestinales, sentir como si hubiera una obstrucción en el recto que impide las evacuaciones intestinales, sentir como si no pudieras vaciar por completo el recto. Necesitar ayuda para vaciar el recto, como usar las manos para presionarte el abdomen y usar un dedo para quitar las heces del recto También, alimentos que generan estreñimiento y afectan la digestión El estreñimiento es causado cuando los desechos o heces se mueven con lentitud a través del tubo digestivo o no pueden eliminarse de manera eficaz del recto, lo que puede provocar que las heces se vuelvan duras y secas Prevención Los siguientes consejos pueden ayudarte a evitar el estreñimiento crónico Incorpora abundantes cantidades de alimentos ricos en fibra en tu dieta, incluidos los frijoles, vegetales, frutas, cereales integrales y salvado Consume menos alimentos con bajo contenido de fibra, como los alimentos procesados y los productos lácteos y la carne Bebe mucho líquido, mantente lo más activo posible y procura hacer ejercicio periódicamente, procura controlar el estrés Cuando sientas el impulso de defecar, no lo pases por alto Procura establecer horarios regulares para evacuar el intestino, especialmente después de una comida Asegúrate de que los niños que empiezan a comer alimentos sólidos consuman suficiente cantidad de fibra Lee también, esta galleta te quitará el estreñimiento para los bebés con estreñimiento De más de dos meses, pruebe con 60 a 120 mililitros, 2 a 4 onzas, de jugo de fruta, uva, pera, manzana, cereza o ciruela, dos veces al día De más de cuatro meses, si el bebé ha comenzado a consumir alimentos sólidos, se le puede dar alimentos de bebé con alto contenido en fibra como chícharos, frijol, chabacano, ciruela pasa, duraznos, peras, ciruelas frescas o espinacas dos veces al día ¿Cómo aliviarlo? Haga ejercicio regularmente, tome más agua y consuma más fibra, trate de caminar, nadar o hacer alguna actividad física al menos tres o cuatro veces por semana Si siente la necesidad de ir al baño, vaya, no espere ni se contenga, usted también puede entrenar los intestinos para que sean más regulares, puede ayudar a ir al baño a la misma hora todos los días Para muchas personas, esto se da después del desayuno o la cena Muchos alimentos son buenos laxantes naturales que le ayudarán a mover los intestinos, los alimentos ricos en fibra ayudan a mover los desechos a través del cuerpo Agregue alimentos con fibra lentamente a su dieta porque comer más fibra puede causar distensión abdominal y gases Foto, foto de personas creado por Frippi que esta nota incluye información de Medline Plus y Clínica Mayo en esta nota Estreñimiento transito intestinal